La Voz de la Fe, con el pastor Alejandro Musumesi. Este nuevo año que nosotros hemos declarado que es un año de consagración, 2024, año de la consagración. ¿Y qué es la consagración? ¿Qué es consagrarse? Es un acto voluntario de separarse, de dedicarse a Dios, a dedicarse a servir a Dios y a sus propósitos. La Palabra de Dios nos dice en Romanos 12.1, así que hermanos ruego que por la misericordia de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforme a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que consagrarte a Dios es un acto voluntario. Es nosotros que la Palabra misma nos llama a presentarnos, a dedicarnos, a separarnos para agradar a Dios en nuestro culto racional. Esto es algo que nosotros podemos practicar diariamente. Cada día que Dios nos da la vida que nos permite vivir, aquellos que tomamos la decisión de consagrarnos, necesitamos consagrar día a día, cada mañana, decirle gracias Señor por este día. Hoy me consagro a Ti, hoy dedico este día, me dedico para Ti, para apartarme, para no conformarme, como dice el verso 2, a los criterios de este mundo y renovar nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. En la Biblia amplificada dice, para comprobar cuál es a nosotros mismos, cuál es la voluntad, el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, el momento que nosotros decidimos consagrarnos, lo tenemos que hacer en la vida cotidiana, cada día, separarnos para Dios, dedicarnos a Dios y ahí mismo tomar la actitud de no conformarnos para vivir en los criterios, estilos de vida de este mundo, ya que nosotros, como dijo Jesús, no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, pero no debemos vivir como Jesús vivió en esta tierra y nunca se conformó al estilo de vida de este mundo, sino que Él vivió para agradar al Padre conforme a la voluntad del Padre. Nosotros, al consagrarnos a Dios, estamos viviendo para Él, para vivirnos, para dedicarnos a servirle y también para dedicarnos a hacer su voluntad y sus propósitos que Dios tiene para nosotros. La consagración es algo que comienza en el corazón. La consagración, primero, antes de consagrarnos, tenemos que convertirnos al Señor. Tenemos, necesitamos vivir una conversión total al Señor para luego venir a la consagración. ¿Qué es convertirnos con la conversión? Es volver nuestro corazón a Dios, porque realmente de ahí comienza la verdadera consagración. La consagración empieza en nuestro corazón. Corazón, el apóstol Pablo dijo, el propósito de este mandamiento es al amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, necesitamos vivir una conversión, devolver todo nuestro corazón a Dios. En el libro de Joel, capítulo 2, 13, el pueblo de Dios estaba viviendo en un tiempo muy difícil, viviendo delante de un panorama muy desalentador, un devastador. Habían perdido todas las cosechas, ya no había ofrenda en el templo, el pueblo había perdido el gozo, se había extinguido. Estaban viviendo en un tiempo muy difícil y Dios llama al pueblo a congregarse, a santificarse, a congregarse. Y el verso 13 dice, rasgad vuestro corazón y no rasgad vuestro vestido. Y convertid a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para ir de grande misericordia, que se duele descastigo. Y luego Dios llama al verso 16, reuní al pueblo y santificá la reunión, juntá a los ancianos, congregá a los niños, a los que maman, salgan de la cámara, el novio, el tal, el cámaro no, y etc. Aquí vemos en este panorama donde Dios llama al pueblo a que ya dejen de rasgar sus vestidos, a que no viven una fe fingida, sino una fe nacida de corazón, una fe que es motivada por el amor. Para no vivir en una fe fingida, la verdadera motivación de la fe, para no caer en el fingimiento, en la pretensión, en la apariencia religiosa, la fe dice que obra por el amor. El amor es lo que motiva la fe y la fe es la acción. Cuando hay un amor en el corazón, ese amor de Dios hacia Dios, ese amor que motiva a Dios, que nos motiva a nosotros, va a haber una fe no fingida. Y esto es lo que le está diciendo el profeta Joel al pueblo, desafiando a que dejen de rasgar sus vestiduras en esos actos religiosos, que ahora rasguen su corazón, que vuelvan a Dios de todo corazón, que se conviertan y luego los llama a que santifica al pueblo. El pueblo, reunirse, santifiquen la reunión. Es decir, esta palabra santificar en hebreo también quiere decir consagrense, consagrense, reunan el pueblo y consagren, dedíquense este tiempo, esta hora, en este tiempo, en este año, dedíquense al Señor, dediquen sus niños, sus hijos, su familia, la reunión, ir a la iglesia, ir a congregarnos, porque nos dedicamos a Dios ese día, porque lo consagramos, hoy tanta gente que falta a la iglesia. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos, pero cuando nuestro corazón se aleja, no está convertido, no está consagrado, también dejamos de reunirnos. Ya la reunión de ir el domingo, de reunirnos al Señor como pueblo, es algo que nosotros ponemos como una opción, pero cuando hay consagración, ya no es una opción. Ya vamos porque vamos a consagrar ese día para Dios, para consagrarnos al Señor. Pero no solo esto, debemos consagrar nuestra vida, consagrar nuestra familia, consagrar nuestros hijos, consagrar nuestra casa, consagrar todo lo que Dios nos lo ha dado, porque todo le pertenece a Él. Nosotros somos de Él, nosotros somos de Él, fuimos, por eso nos consagramos. El apóstol Pablo dijo en esta escritura, porque el amor de Cristo nos constrine, pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué yo me debo consagrar? Porque, dice Pablo, el amor de Dios, es el amor de Dios que nos constrille, esta palabra constrille, es el amor de Dios que nos ata, que nos liga, que nos sujeta, que es el amor que es tan fuerte, de que sentimos, que vivimos por Él, que nos domina, en otras traducciones dice, que nos obliga, que nos apodera, y eso nos hace pensar ese amor, que Él dando su vida por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a dar su vida por Él? Al mismo tiempo que entendemos cuánto dio su vida por nosotros, eso nos hace pensar que nuestra vida debe ser dedicada a Él. ¿Y a quién más vamos a dedicar nuestra vida? Aquellos que conocemos de Dios, de su amor, de su misericordia, que hemos vivido en otros tiempos bajo el yugo del pecado, de la desilusión, de la maldición, de tantas cosas sin Cristo, ahora que tenemos al Señor en nuestro corazón, que Él dio su vida para que nosotros vivamos, ¿a quién más vamos a dar nuestra vida en este año? Que no sea dedicarla a Él, a quien nos dio la vida, a quien le pertenece nuestra vida. Mi amigo hermano, 2024 es un año de consagración, y la consagración es dedicarnos, es consagrarnos este año, y la consagración trae muchos beneficios, trae beneficios de apartarnos de Él, de poder tener más intimidad, de poder tener más revelación, la consagración trae restitución, como en el libro de Joel, de bendiciones que vienen a nuestra vida, la consagración, la consagración nos trae el conocimiento y el entendimiento de su voluntad, este es un año maravilloso que nos espera, pero hoy nosotros debemos consagrar este año para el Señor, así que será un año de mucha bendición, te animamos a que este sea el año de tu consagración al Señor, Dios te bendiga y declaramos bendición sobre ti, para que este sea ese año de tu decisión de consagrarte al Señor, y si lo he hecho, consagrate más y sigue adelante, para que Dios este año sea el año que Dios te abra puertas, que no habían abierto en otros tiempos, es el año que Dios abrirá el camino en el desierto y río en la soledad, es el año de restitución de aquellas cosas que el enemigo te robó en años anteriores, es el año de paz en el hogar de transformación, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Visítanos en nuestras reuniones de fe y celebración, todos los domingos a las 11 a.m., reunión de oración, miércoles a las 7 p.m., en el 1047 Roggy Road, Salinas, California. Para más información, llámanos al 1-800-654-1894, o entre a nuestra página web, ccfministries.com También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Comunidad de Fe a las Naciones, Instagram, Comunidad de Fe Salinas, o en YouTube, Comunidad de Fe a las Naciones Oficial.